Acudiendo al llamado de tu denuncia CPS, arribamos a la Colonia Educación en los límites de la Colonia La Aurora. Los vecinos de esta área señalan que en una de las banquetas que se encuentra en la calle Tecnológico, esquina con calle preparatoria, existe un registro del cual se desconoce quiénes sean los responsables. Mismo registro se encuentra lleno de basura y maleza, lo que representa un riesgo constante para las personas que transitan por esta zona, pues existe el peligro de que alguna persona distraída caiga en esta alcantarilla deteriorada. Según argumentan quienes viven cerca de este lugar, el registro tiene ya bastante tiempo en esas condiciones y nadie hace nada al respecto, por lo que urge su limpieza y reparación a fin de evitar accidentes. Con información e imágenes para CPS Noticias, Daniel López Avonce.